Amigazos de la Villaza, ¿qué día es hora? Creo que el lunes es hora, a ver, bueno el día que sea, para mí todos los días son iguales. Oigan, pues yo les quisiera comentar que se me hace un tanto prematuro esas medidas que se pretenden, por ejemplo, enjuiciar a los presidentes y pues muchas medidas que se pretenden tomar cuando apenas les acabamos de decir ya, escúchense la chingada, pero es que no se han cuchado, no se han ido. Estamos repletos de poder, de mucho poder adverso al observador. Ahorita hay jueces y ministros y partidos políticos todavía con fuerza. Ahorita está difícil. Ahorita lo que habría que hacer era afianzar ya la buena onda que se empieza a agarrar. Este, pues con paz y amor ahorita sin echar broncas, porque ahorita todavía nos enfrentamos a muchas cosas. Por ejemplo, miren, las firmas que se pretendieron recabar para enjuiciar a los presidentes no llegaron 800 mil, se necesitaban, ya saben cuántas, y se necesitaban más días para recabarlas. Y por qué no se dieron más días, porque hay poderes atrás que impiden dar facilidad. Hay poderes que dijeron, no, no, con 15 días tienen basados en no sé qué triquiñuelas, y pusieron un plazo que, pues era realmente corto. Si nos dan un mes, pues las juntamos, porque muchos no vamos por... Yo, por ejemplo, estoy enfermo. Yo ya hubiera ido a firmar, pero necesito más tiempo, una oportunidad, que haya por ahí alguien en el coche que me lleve y firme. Y muchísimos estamos con el deseo de firmar, pero no encuentras sitios donde empiezan a poner el tenderete, mandan ahí a un golpeador a que destruya todo y se dificulte la manera de ocupar. Eso todavía lo tenemos encima. El poder, el poder, este, del neoliberalismo está muy fuerte, está muy fuerte, quizás, quizás, este, tan fuerte como antes, pues que la única diferencia es que el presidente ya no es del PRI ni del PAN, pero toda la cáterba de neoliberales ahí están, ahí están los jueces, ahí están los ministros, ahí están... y esos todavía tienen mucho poder para impedir que hagamos algo. Miren, al obrador, ahora le toca por derecho hacer la solicitud de que se juicien a los expresidentes. Van a ver que no se va a poder. No se va a poder porque hay todavía mucho poder en la oposición. Hay que irlos minando poco a poco. Hay que irle sacando sus trapitos al sol y hay que ir descartando a los que ya están ahorita en la cárcel, pero hay que seguir con esa labor. Hay que seguirlo desanulando para que ya llegue a sentirse una transformación con la cuarta transformación, redundancia. Y ahorita andamos quemando la pólvora en infiernitos. Ahorita tenemos que reconocer que no se va a poder porque hay muchos. Un juez te puede parar cualquier movimiento. ¿Por qué creen ustedes que Calderón se atreve, después del papel que hizo, se atreve a seguir dentro del gobierno? ¿Por qué creen que quiere un partido político? ¿Por qué creen que quiere fuero y dinero y poder? ¿Por qué sabe que todavía puede? ¿Por qué sabe que todavía tiene mucho respaldo en personas poderosas que van a meter zancadilla a cualquier acción que se haga en su contra? Y no les extrañe, se los profitizo, no les extrañe que llegue a tener su poder, su partido político, porque lo van a apoyar los machuchones del poder. Así es que nosotros creo que nos estamos precipitando queriendo en tan solo estos dos años querer borrar todo y ya implantar los nuevos sistemas. No se puede. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que buscar otros caminos para ir implantando los nuevos sistemas poco a poquito, cuatro años, seis años, dos sexenios. Pero si en dos sexenios lográramos limpiar ya completamente todo eso del nivelismo, sería pronto. serían ganancias. Y eso me hace sugerirles que hay que llevarnos la calmada. Hay que reconocer que todavía hay muchos en el poder, hay muchos obstáculos, muchas zancadillas, muchos sinvergüenza que todavía mediante una firma puede anular cualquier acuerdo. Es que calmaditos. No se hagan ilusiones. En primer lugar, los presidentes no van a ir a la cárcel aun cuando los enjuicen. Ahorita se pueden apelar a tantas instancias. y pues como que ya se me está siguiendo la idea pero como que ya les espero que ya me haya dado a entender. No sé. Es muy pronto para querer ya poner la 4T como el sistema total ya. No, no, no. Si nos dieran los datos nosotros somos 30 millones de pueblos por no decir exactamente la cantidad pues somos mucho más a favor de la 4T pero con 200 o 300 o 500 o puede haber más que tengan el poder de meternos en zancadilla la pueblo nos paran a los 30 millones. Yo sé lo que les digo y ustedes también deben reconocer que nos estamos precipitando hay que llevarnos la calmada como dijo el perico poco a poco porque me sofoco pues va a haber cambios va a haber cambios pero ahorita todavía hay muchos latosos en la en el poder y les deje gozo porque se me hace que ya estoy muy repetitivo les mando su besote de que ya cualquiera lunes o marzo de todos modos pónganselo no 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 no